ni te mueve, ni provoca, y a mí Sí, señores y señores, es la voz inconfundible de mi querida Edith Márquez, quien está en la línea telefónica y a quien yo saludo, pues, con el gusto de siempre, y cómo no hacerlo, Edith, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Javier? Qué gusto saludarte, igual que yo también siempre te saludo con tanto cariño. Igualmente, igualmente, Edith, pues, aquí, celebrándote tus treinta años de carrera, yo no sabía que habías empezado a los dos años. Ay, mi Javier, muchas gracias, pues, sí, la verdad es que empecé muy chiquitita y y bendito sea Dios, pude lograr o ir logrando, ¿no? Algunos sueños que me he propuesto y que yo tenía desde desde que inicié, y por supuesto, pues, gracias al público, ¿no? Que han sido posibles, estamos pues efectivamente de manteles largos, este sábado dieciocho de junio los estoy festejando ahí junto con todo mi público en el Auditorio Nacional, Javier. Con todos los marquesos. Con todos los marquesos y las marquesas que son de hueso colorado, ¿eh? De hueso colorado, lo veo, lo veo en tus redes sociales particularmente. Oye. Así es. ¿Qué vas a estar? Bueno, tengo que te digo que va a ser una fiestotototota esta del Auditorio Nacional. Bueno, es cierto que vas a presentar a tu hijo, a Sebastián, como cantante, ¿vas a aprovechar el el marco de estos treinta años y de este foro que es tan hermoso y tan importante como el Auditorio Nacional? No, 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 Javier, él está ahorita, sí voy a tener invitados, pero él prefiero que todavía para para ya estos escenarios que son de 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 tal importancia, pues él esté mucho mejor preparado y y este y sin duda pues que ya tenga lo mejor algo de 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 lo que va a hacer él como cantante solista, ¿no? Ajá. A nivel musical, entonces, bueno, si si Dios quiere será más adelante, pero si va a haber invitados, voy a voy a cantar con Fernanda Castillo, con Lidia Ávila, con David Bustamante, el tema que grabamos a dueto en el en su en su disco, entonces, bueno, pues van a haber varias sorpresas allá para todo el público. Un concierto lleno de emociones como tus discos, ¿no? Sí, seguro, sin duda alguna, este, el público pues está ávido, ¿no? De vivir esas emociones de 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 poder cantar canciones de amor y de desamor, así es que, pues ahí le voy a estar dando con todo mi querido Javier. Como siempre, como es tu costumbre, ¿no? Muchas gracias, gracias. Oye, después del concierto, ¿qué viene para ti? ¿Vas a seguir celebrando? ¿Ya estás planeando un nuevo disco? ¿Qué viene para ti? No, 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 este disco apenas pues acaba de salir, así es que pues todavía tengo una gira, bendito sea Dios, que tengo que cumplir, que es bastante extensa, pues por todo el interior de la república, y tengo planes otra vez de de hacer algunos, algunas cosas primeramente de promoción en en los Estados Unidos para ya abrirme un mercado como se debe y poder más adelante poder presentarme allá. Vas a seguir cantando banda, entonces. Sí, así es, Javier, sí, la verdad es que este disco también lo hice en combinación con dos canciones de banda, como como tú sabes, este, este, esta canción de ¿Por qué me habrás besado? Pues es el segundo sencillo, a dueto con Julián Álvarez, y hay otro tema que canto en banda yo sola, que se llama Que sabe nadie, que era un tema que cantaba Rafael, pero en este estilo se oye realmente increíble, entonces, pues bueno, estoy abriéndome camino tanto en este género y sobre todo en Estados Unidos, que pues la gente, todos nuestros hermanos de México, todos nuestros hermanos latinos, pues les encanta escuchar, ¿No? Así es, completamente, y aparte lo haces muy bien, Edith. Oye, Julián. Muchas gracias, Javier. Julián está invitado al auditorio. Está invitado, desgraciadamente él no va a poder estar porque pues son cosas de trabajo. De agendas. De agendas, ¿No? Él, gracias a Dios, pues también está teniendo mucho trabajo, mucho éxito, entonces, bueno, esperemos poder cantar en vivo esta canción en en otro en otro escenario y en otra ocasión. Muy bien, pues Edith, no me resta más que desearte muchísimo éxito este próximo dieciocho de junio ahí en el Auditorio Nacional y que sean no treinta, sino sesenta, noventa años más de seguir disfrutando tu voz y tu talento. Muchas gracias, Javier, siempre y cuando pueda pararme en un escenario bien y darle al público siempre lo mejor de mí, y si los medios y el público me lo permiten y obviamente si Dios me lo permite y me da vida y me da salud, pues seguiremos cantando muchos años más, si Dios quiere. Eso me queda claro que va a suceder, Edith. Muchas gracias, Javier. Oye, voy a seguir pendiente, sobre todo porque ahorita que estoy escuchando este tema de banda y lo que me estás diciendo, probablemente todo apunta a un a un reperfilamiento de tu carrera, Edith. Seguro que sí, porque yo creo que la música no tiene límites, insisto, creo que siempre y cuando lo hagas con con respeto, ¿no? A cada género, pues tengo un un mercado, ¿no? Que quiero atacar, te repito, que es para todo el público latino en los Estados Unidos y pues. Pero que aquí en México también se ha dado de manera natural, ¿no, Edith? Así es. Sí, yo la verdad es que lo empecé a hacer en vivo para ver a la gente qué tal le parecía y qué reacción tenía la gente y cómo fue realmente tan positiva, pues bueno, decidí, decidí grabar estas dos canciones en banda con este disco, pero igual y en una de esas, como dices, será pues el perfilamiento de de tal vez un disco más adelante de pura, de pura banda. De pura banda, ah, caray, es que pues tus letras siempre han sido pues muy femeninas, la verdad de las cosas, pero como que acompañadas de la música de banda, como que llegan más, ¿no? Resultan más regañonas para nosotros. Sí, definitivamente, un poquito más fuerte. Y eso está bueno. Sí, está buenísimo, porque mira, yo tengo un público femenino cautivo, ¿no? Así es. Que les encanta justamente esta onda del amor y de sobre todo más del desamor, ¿no? Así es que pues, pues mira, este dieciocho de junio, este sábado que viene, la gente va a poder pequilear a gusto, ¿no? Este, escuchando, escuchando las canciones sin duda alguna, me queda muy claro. Aparte te voy a decir algo y espero que no me tomes a mal el comentario, porque es un cumplido. No, por favor. Pero creo que Jenny Rivera ha dejado un vacío que hoy por hoy, pues aún no se logra, no se logra llenar. Hay como ahí una ausencia, ¿no? Hablando de la artista y hablando del género, este, hay una ausencia que creo tú puedes venir a completar de manera perfecta. Edith, te deseo todo el éxito del mundo con, con pues este nuevo, nuevo replanteamiento de tu carrera. Creo que le estás apostando a lo seguro. Si Dios quiere, así será, y Jenny Rivera en paz descanse, pues nos dejó, nos dejó un lugar y ella siempre va a tener el lugar en todos nuestros, en todos los que la admirábamos y la queríamos, ¿no? Pero bueno, pues también hay que, hay que saber que de alguna forma, pues también, como te digo, los géneros siempre los puedes cantar porque no hay límites. Así es. Cuando sean con respeto y creo que el público así lo ha tomado, así es que pues por ahí, ahí voy bien, creo yo. Te veo pronto, ¿eh? Claro que sí, mi Javier, me va a encantar podernos saludar nuevamente, personalmente, te agradezco, como siempre te lo digo infinitamente, todo tu cariño, tus atenciones, tus palabras, y me gustaría muchísimo me acompañaras este sábado, este, ojalá que te lo pudieras hacer. Gracias, Edith. Y bueno, pues, te quiero mucho, ya lo sabes. Igualmente, 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 Flaca, un abrazo de verdad. Igualmente, igualmente, mi querido Javier, te mando un abrazo muy grande, ¿eh? Gracias, Edith. Edith Márquez, señoras y señores. Un besote. La talentosa Edith Márquez, hablándonos acerca, pues, de este concierto del 18, pero sobre todo del reperfilamiento de su, de su carrera. Lo está haciendo bien, Edith, creo, y sobre todo, de manera natural. Eso, eso es lo, lo importante a destacar. Es un paso natural, no es una oportunidad, es un paso natural que está haciendo Edith, de manera, además, creo yo, inteligente. Bueno, con esto nos vamos. Muchísimas gracias por su atención. Mañana, si no sucede otra cosa, nos escuchamos en punto de las 10 de la mañana.